Para ustedes con cariño, la nueva propuesta teatral de Graciela León, esta realmente verdadera luchadora de la cultura local, está preparando esta obra para este fin de semana. Vamos a conversar con ella, con algunos de sus actores, acerca de esto que está preparando para este fin de semana, que todos vamos a disfrutar seguramente. Graciela, ¿cómo te va? Muy bien, Marcelo, muy bien. Una nueva apuesta en tu trabajo de teatro, de investigación, para ustedes con cariño, que se va a estrenar dentro de poquitos días. Queremos conversar con vos para que nos cuentes de qué se trata en principio y cómo elaboraste este nuevo trabajo que estás presentando para toda la gente de San Andrés de Giles. Bueno, este trabajo lo presentamos porque el año pasado la gente pidió que en 2017 quería seguir con las historias de San Andrés de Giles. Entonces resolvimos, bueno, vamos a preparar la obra que cierre el ciclo de los Bicentenarios y que también un poco cierre el ciclo de la temática dedicada a San Andrés de Giles. El año próximo, Dios mediante, de haber otra obra, eso no lo sabemos, no será con una temática gilense exclusivamente. Así que, bueno, acá está para ustedes con cariño, que es una serie de cinco cuentos de los cuales cuatro son verídicos y el resto ficción, el otro que queda ficción, pero con un toquecito de realidad, de hecho verídico, de hecho real. Y que estos cuentos están escenificados, con pasos de teatro y complementados e ilustrados con música, con relatos y con coreografía. Dame una partita de los cuatro, sin revelar mucho, dame una partita de los cuatro. El nombre, ¿querés? El cantor, el vestido de novia, un licor de miel, el milagro y una cajita de fósforos. Me gustan mucho los títulos que le pusiste. ¿Cómo elaboraste el trabajo de investigación? A lo largo de muchos años, muchos años. Hay cuentos que son recientes, por ejemplo, hay uno de ellos, El vestido de novia, cuyo relato me lo dio el año pasado. Y a mí me pareció, es una cosa chiquita, pero me pareció tan interesante y con tantas posibilidades esa historia que directamente, bueno, la convertí en un cuento y después se cuenta que hay que desglosarlo y hay que armar toda la parte teatral. Tu trabajo tiene la particularidad de traer a la memoria o traer a la luz personajes que estaban olvidados de San Andrés de Giles. Me acuerdo de las hermanas estas que tenían un dúo, ¿no? Que fue el año pasado o el otro. No, hace bastante. Hace bastante ya, mira cómo pasa el tiempo. ¿Se trata un poco también esto? No, no son personajes, digamos, no son personajes de notoriedad como eran Amanda y Olinda Silva, los hermanos Neira, Delia Cheberry. No son personajes así, con notoriedad, pero son personajes entrañables porque sus descendientes son los vecinos de nuestro pueblo, porque todos los conocemos, ¿no es cierto? Entonces ahí radica, me parece, el valor que pueda llegar a tener esta obra, que somos nosotros mismos representados a través de los personajes. ¿Qué importancia tiene para vos y para toda la gente a través de lo que vos recogés esto de traer a la memoria historias que tienen que ver con la comunidad? Tiene, me parece, la particularidad de la identidad. Uno se siente muy identificado cuando escucha estas historias. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien de la familia la contó. O si no, algo parecido sucedió en nuestra familia. Entonces nos sentimos identificados. Creo que nos sentimos gilenses. Justificamos por qué somos gilenses y por estas cosas que nos unen. Un trabajo de cuánto tiempo es este, cuánto tienes de ensayo, cuánto tuviste que trabajar con los actores y con los músicos. En diciembre del año pasado el sistema es así. En diciembre tiene que estar la idea bien clara de lo que se va a hacer. En enero todo eso hay que pasarlo a papel. Hay que escribir las glosas, hay que armar los relatos, hay que pensar en los cuadros, en la escenografía y demás. En febrero, a principios de febrero, hay que gestionar ante la Dirección de Cultura la autorización para el uso de la sala teatral, la fecha. Nosotros tenemos la fecha prevista desde principios de febrero. La fecha y además el auspicio. El auspicio consiste en algo para nosotros fundamental, sin lo cual no se puede hacer la obra, y que es el sonido. El sonido. Y a principios de marzo comienzan los ensayos. Primero una vez por semana y después dos veces por semana. Imaginamos estar en la etapa final, faltan muy pocos días, estará este ensayo que vamos a ver ahora y después un ensayo general. Sí, una prueba de sonido el sábado. Y después nada más. Somos 30 personas las que integramos todo el grupo. Un grupo hermosísimo. Bueno, por último, para no demorar más en el ensayo, te voy a pedir que me hagas una lista de los espectáculos que hiciste. 2006, Voces de la Pampa Nuestra, con Omar Moreno Palacios. 2007, Cantares para mi Pueblo, con Marina Scarabelli. 2008, Campo Afuera y Alma Adentro. 2009, Delia Echeverry, Gilense y Socialista. 2010, Compotros en la Sangre y Pájaros en el Alma, con Moreno Palacios. 2011, Un Vuelo de Palomas. 2012, Vidas de Cuento. 2013, Criollo y Soberano, también con Omar. 2014, Fogón de la Estancia Vieja. 2015, Un Sueño de Guitarras. 2016, Estancia y Posta, la Mercedes Figueroa en abril. Y luego, El Amor es un Cuento. Hicimos dos el año pasado. Y 2017, si Dios quiere, para ustedes con cariño. La verdad que muy prolífica tu tarea. Por último, para terminar, me parece justo que nombres a los actores que te van a acompañar. Por supuesto, actores. Marta Acuña, Olga Barreto, Mirta Bava, Estela Casas, Nahuel Cejas, María Elena Crisiones, Susana Dalera, Ruli Frejiaro, Enzo Garros, Esteban Gómez, Oscar Loné, Mari Marchesi, Fernando Milla, María del Carmen Olmo, José María Rigasi, Ricardo Rossi, Dardo Santellán, Roberto Estabile y Norma Cermatén. En música, Pedro Gómez en guitarra, Fernando Milla en voz y guitarra, Mari Pedro Milibos, Roberto Estabile y guitarra. Participación especial de Marcelo Meni en saxo. Fondos musicales, Roberto Elif. Presentación y lecturas, Pedro Piazzi. Paneles escenográficos, Esteban Gómez. Confección de elementos de utilería, Cecilia Díaz, Graciela Anaya, Marta San Giacomo. Armado escenográfico, Ramona Guerrero, Graciela Anaya, Celeste Díaz. Apuntes, Mabel Pisi. Mateada, Gladys Ramírez. Investigación y textos, bueno, ¿quién les habla? Sonido e iluminación, LC, auspicia, Dirección Municipal de Cultura. Graciela, nuestro respeto y nuestra admiración por tu tarea, ¿eh? Y muchísima suerte con esto. No, muchísimas gracias a ustedes por todo el interés que han demostrado y que tanto nos ayuda, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, estamos con los actores, quizás la más representativa, Mari Marchesi. ¿Qué haces, Mari? Hola, gracias por venir. Bien, gracias por venir, no sé qué quieren preguntarme. Contame cómo son tus compañeros. Hermosos, divinos. La verdad que les agradezco un montón porque yo hace cinco años que estoy, pero el año pasado y este me ayudaron mucho, así que estoy muy contenta con ellos y me divierto mucho. Va, creo que ellos conmigo porque yo ya llego gritando. No, bueno, hoy le hice tortita, ¿viste? Sí, no divertirte con vos. La negra, Naya, ¿cómo es la negra? ¿Qué tal, Marcelo? Mira, contentísima de poder estar al lado de una persona que me necesite como Graciela León, ¿no? Yo creo, la considero la representante de nuestra cultura en San Andrés de Giles y todos los años tiene para ofrecer a la comunidad una obra diferente, donde ella hace investigación, donde crea todos los personajes y donde después se forma un grupo que hace ya, con algunos más de ocho años que estamos, lo mío es parte de escenografía y utilería y bueno, cada uno con su aporte, todos tienen algo para decir y yo estoy encantada de estar acá y gracias por venir, como dijo Mari. Y a esto con el más pequeño, vení, este, el más pequeño de todos. ¿Cómo se llama, maestro, usted? Enzo. ¿Enzo qué? Garros. ¿Garros? Sí. ¿Y usted qué hace acá? Actúo. ¿De qué actúa? De un vendedor de revista, un canillita de esos tiempos. La Libertad no vende, ¿no? Y Fosilá tampoco. No. Si querés... ¿Y por qué estás haciendo? ¿Por qué te gusta actuar? Sí, me gusta actuar. De grande quiero ser actor también. Y bueno, aproveché el momento que necesitaban a alguien más o menos chico y bueno, vine. Cuando seas famosa, acordate que yo te hice una nota, ¿sí? Sí. ¿Eh? Tal vez me acuerdo o tal vez no, pero... Tratá de acordarte, ¿sí? Sí, me voy a acordar. ¿Sale a su abuela? ¿La abuela quién es? ¿Usted la abuela? ¿Usted la abuela? Sí, yo soy la abuela. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Olga Cruzelina Barreto. ¿Y qué opinás, nieto? Y bueno, creo que si él tiene ganas de hacer actor, que estudie. Y me parece que sí. Porque hace unos cuantos años que me estaba diciendo, decirle a Graciela que me dé un papel a mí. Bueno, ahora lo tiene. Lo que es ella. Lo que es ella. Como compañera y como actriz. Y además es escritora, forma parte del círculo literario. Es una gran persona. Y la de los buñuelos, las tortas fritas. Y todo el cariño. Bueno, les pido, vamos a terminar con un aplauso para Graciela León. ¿Eh?